Buenos días, Saori. Buen día, Saori. ¿Quiénes usan? Bueno, todos usamos códigos QR, realmente. ¿Ustedes cuando van, por ejemplo, a un restaurante, o han utilizado el código QR para hacer un pago? ¿Ese código que está ahí en el periódico? Sí, este. Sí, exacto, ese mismo. ¿Lo han utilizado para pagar alguna vez? Para pagar, no recuerdo haberlo utilizado, pero para elegir el menú. A veces, en el restaurante, hay mucha gente que no sabe. ¿Ya hay muchos sitios que nada más lo tienen así? Sí, que nada más lo tienen así. Entonces, hay mucha gente que no sabe. Dicen, no, no, dime lo que tú tienes. Dime lo que, claro. Bueno, Laura. No, tráenme lo que es en vivo. Bueno, Laura, a propósito de que los códigos QR han avanzado en su uso a través de la pandemia, y ahora también se habla de que vamos a poder pagar a través de un código QR. Imagínese usted, muchas personas están preguntando, pero los datos míos no van a ser, pues, dañados. Incluso hay unos pagos que se están usando por WhatsApp. Exactamente, en línea. Entonces, hoy hablamos sobre este tipo de sistema para pagos y otros tipos de herramientas que podemos utilizar. Tú vas rápido, Sable. Sí. Adelante, señor director. ¿Cómo funcionan los códigos QR y qué peligros suponen para tu celular? Hoy en Tecnología Matinal te damos los detalles. Entre los muchos cambios provocados por la pandemia está el uso de este generalizado. Representaciones gráficas de datos digitales que pueden imprimirse y luego escanearse con un teléfono inteligente u otro dispositivo. Los códigos QR tienen una amplia gama de usos que ayudan a las personas a evitar el contacto con objetos y las interacciones cercanas con otras personas, incluso para compartir menús de restaurantes, suscripciones a listas de correo electrónico, información de ventas de automóviles y casas y registro de entrada y salida de citas médicas y profesionales. Los códigos QR son primos cercanos de los códigos de barra en los paquetes de los productos que los cajeros pasan por escáneres infrarrojos para que la caja registradora sepa qué productos se están comprando. Pero su componente va variando. Desde datos, marcadores de posición, zona silenciosa y logotipos opcionales son parte de ellos. Los marcadores de posición son cuadrados colocados en las esquinas superior izquierda, superior derecha e inferior izquierda de un código QR. Estos marcadores permiten que la cámara de un teléfono inteligente u otro dispositivo oriente el código QR al escanearlo. Pero, ¿qué tan peligrosos podrían ser? La URL del código QR puede llevarte a un sitio web de phishing que intenta engañarte para que ingreses tu nombre de usuario o contraseña para otro sitio web. La URL podría llevarte a un sitio web legítimo también y engañar a este sitio web para que haga algo dañino, como dar acceso a tu cuenta a un atacante. Si bien un atacante de este tipo requiere una falla en el sitio web y estés visitando, tales vulnerabilidades son comunes en Internet. La URL puede llevarte a un sitio web malicioso que engaña a otro sitio web en el que has iniciado sesión en el mismo dispositivo para realizar una acción no autorizada. Una URL maliciosa podría abrir una aplicación en tu dispositivo y hacer que realice alguna acción. Tal vez hayas visto este comportamiento cuando hiciste clip en un enlace de Zoom y la aplicación Zoom se abrió y se unió automáticamente a una reunión. Si bien dicho comportamiento suele ser benigno, un atacante podría usarlo para engañar a algunas aplicaciones para que revelen tus datos. Es fundamental que cuando abras un enlace en un código QR, te asegures de que la URL sea segura y provenga de una fuente confiable. Siga con nosotros a la vuelta de un clic en tecnología matinal. El código QR, al igual que un código de barra, por ejemplo, en los supermercados, los productos que tienen este código de barra, es como una identificación. Por ejemplo, nuestro celular, el WhatsApp, también tiene un código QR que a través del mismo podemos incluso pagar en línea con el WhatsApp. Entonces, muchas personas se preguntan cuál sería el riesgo, los beneficios y demás. Los beneficios, usted va a poder hacer todo más rápido en línea porque el código QR le permite de una forma u otra autentificar los pagos y así poder tener más rápido el producto que está comprando en este caso. Si es, por ejemplo, un servicio, también lo va a hacer más pronto. Pero lo importante en esto es que siempre cuide sus datos. Trate de que siempre, cuando usted esté haciendo un tipo de transacción con código QR, no permita que pueda pasar a toda la data de su celular, si es con un celular o con una tableta o con un computador, porque de ahí viene el hackeo y otras cosas que ya ustedes irán viendo más adelante. Así que es todo de mi parte. Mira una cosa. Porque seguro, mucha gente te está oyendo. Dice QR, ¿qué es eso? Te decía. Aquí está. Enseñale a la gente. Aquí está. Vamos a abrir, por ejemplo, este WhatsApp. Copiale algo ahí. Vamos a ver esto aquí. Dale un QR y... Por ejemplo, este es mi WhatsApp, ¿verdad? Cuando yo le doy aquí... Mira un QR aquí. Mira un QR. Ese otro, el del periódico. Pero apunta eso. Pónganse los puntos para que la gente enseñe a la gente cómo lo hacen. Porque siempre va a tener estas tres esquinas, que son las que identifican realmente el dato del periódico en este caso. Si es, por ejemplo, un celular, serían estas tres esquinitas que también tienen datos almacenados. Es decir, cada cuadrito de esto tiene almacenamiento de datos. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp va a tener el número de usted en uno de los cuadritos, su nombre, porque usted hizo una cuenta y por eso el código QR va a almacenar todos esos datos. Aquí yo me refería cuando les decía que tiene que tener cuidado. Cuando usted permite, haciendo ya el uso del código QR, que eso accese a su WhatsApp, a su tableta, le va a permitir ver también incluso los contactos que usted tiene registrados, si tiene tarjeta registrada dentro de su celular para poder hacer pagos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que cuando hacen esto no se dan cuenta por qué es que hay transferencias que usted no autorizó, que se dan. Y es que el hacker, que está viendo todos los pasos que usted está dando, pues lo da el registro por este código QR. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Ahora, cuando la gente va al restaurante y le dan ese menú, dile cómo lo puede ver, cómo lo puede copiar. Vamos a hacer esto. Por esto, nos vamos a cámara. Por aquí, nos vamos a cámara, por ejemplo. Esta es la cámara de mi teléfono. En tu celular tú pones tu cámara. Exactamente. Como si tú vayas a tomar una fotografía. Y aquí, miren lo que está presentando. El nuevo diario punto com. Ya los tres cuadritos que están ahí lo está presentando en pantalla. Quiere decir que los datos están almacenados en los tres cuadritos. Cuando la gente lo copia, cuando sale el cosito amarillo. Exactamente. Entonces, cuando ya le da, lo voy a hacer de este lado porque no puedo. Va a aparecer el periódico, miren. Está cargando y entró al periódico ya digital. Eso pasa también cuando vamos a un supermercado, cuando vamos también a un restaurante, cuando hacemos un pago en línea. La idea es. Incluso hay productos que tú compras que tienen su corre, que tú puedes leer el contenido. Correcto, correcto. Que no es lo mismo que el código de barra. El código de barra son los larguitos, las barritas, como dice, el código de barra. Y el código QR ya tiene un almacenamiento de datos, como les explicaba. Tenemos que cuidar, de verdad, se lo digo, cuando ustedes están haciendo un tipo de transferencia con estos códigos. Porque, vuelvo y les repito, todos los datos que usted tiene almacenados, el hacker puede verlo desde los pagos que usted hace, todo lo que usted hace en línea, el código QR lo va almacenando. Es como si fuera, vamos a decir, un historial de lo que usted va haciendo. Y el que ve estos cuentos, se puede hacer transferencias y uso malignos con el tema de los pagos que usted hace también por ahí, por niña. Todo de mi parte. Vamos con Wendy, que tiene el resumen de noticias del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!